Después de que la población masculina emigra a Estados Unidos y las encargadas en muchas ocasiones son las mujeres, señala la secretaria de esta dependencia, Angélica Ñañez, que se busca gestionar apoyos para las féminas, además de que se está tratando con otras dependencias federales del campo, el dirigir los apoyos y recursos a las mujeres, toda vez que son ellas las encargadas de administrar estas tierras. Bueno, comentarte que en Zacatecas la gran mayoría de la población, nuestra población en Zacatecas es rural, y de esa población rural, derivado precisamente de la migración que tenemos, de la, digamos, cultura de migración que tenemos, sobre todo al país del norte, esa población se convierte entonces en femenina, la población que se queda en el campo es femenina. Eso implica pues que, aun cuando el hombre es el propietario de la tierra, la mujer es la que tiene la administración, la que tiene el cuidado, la que tiene la operación de esa tierra, y no solamente la tierra, de la familia. Y esa mujer se complica, pues era lo que nosotros hablábamos de las dobles y triples jornadas, tiene que cuidar la familia, tiene que cuidar su tierra, tiene que cuidarse a ella misma, todavía cuidar a sus enfermos y, o sea, son muchas cosas las que, y todavía hacer trámites de las dependencias para lograr algún beneficio. Entonces, necesitamos ir transformando. Hay una orden del presidente de la república, hay una disposición, una voluntad política a nivel nacional y a nivel estatal, que facilita y posibilita que generemos nuevas políticas públicas en favor de las mujeres, y en este caso de las mujeres que se encuentran en el campo. Precisamente ahorita acabamos de acordar con el maestro de ciencias, Llamas Caballero, que es el director de planeación de la delegación de Zagarpa, sentarnos a trabajar de manera conjunta y analizar pues los programas que desde la Zagarpa se operan y que muchos de esos programas bajan a través de la Secretaría del Campo, del gobierno del estado, para generar condiciones para que las mujeres accedan a esos programas. Y no solamente generar condiciones, o sea, y generar condiciones para que las mujeres accedan a esos programas, me refiero a no estar cómodamente en nuestros escritores esperando que las mujeres vengan para hacer una gestión y decirles, ¿sabe qué? Venga la semana que entra porque no se le puede atender. Sino que vayamos las instituciones, vayamos al campo, vayamos a esas mujeres que viven todos los días en el campo y que trabajan ahí para buscarlas, organizarlas y llevar esos programas hacia su ciudad, hacia su espacio laboral donde ellas se desenvolven todos los días. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.